Acompañando totalmente el decreto de necesidad y urgencia, anoche informó el presidente de todos los argentinos, y en esto de tomar esta medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, como tiene que ser, pensando en que nos tenemos que cuidar nosotros, que los únicos que nos cuidamos de una situación y de una pandemia como es este virus COVID-19, coronavirus, somos los únicos que tenemos que tomar la responsabilidad de cuidarnos, cada uno desde su espacio, cada uno desde su lugar, y quedarse al resguardo de su casa, de su familia, estar contenido y poder generar el aislamiento que necesitamos para que este virus se siga transmitiendo y siga contagiando a toda la ciudadanía. Si bien la semana anterior, esta semana, perdón, yo estoy confundido con el feriado, pero hubo una reunión con las fuerzas vivas de la localidad, hoy el hecho de que, bueno, hay una cuarentena, un aislamiento social completo, ¿cómo ha visto usted la localidad? ¿Si ha habido gente en la calle? ¿Cuál ha sido la labor? ¿Si se ha reunido con el comisario? Desde el municipio, como todos sabemos, hemos cerrado las puertas en todo lo que es la parte comercial del municipio. Sí tenemos, en esto tenemos que ser muy claro, que la recolección de residuos tiene que seguir, no podemos dejar de recolectar los residuos. Todas las demás dependencias están cerradas, salvo área social, como ya sacamos en el comunicado anterior, que es únicamente para urgencias vía telefónica. Y lo demás, estaría todo cerrado y registro civil con alguna necesidad y urgencia por alguna situación. Hospital municipal, como todos saben, también no van a funcionar los consultorios clínicos, solamente aquel de urgencia, el consultorio clínico, el resto dejan de trabajar, pero estamos en contacto permanente con el hospital de Río Cuarto, que es nuestro hospital de cabecera. Estamos con la parte de epidemiología, con la doctora Valeria Lanís, y también con la parte social, con Analia Morales, que estamos en contacto permanente, y informando también para tranquilidad de toda la población a aquellas personas que hayan salido al extranjero y están volviendo en estos últimos días y de cada situación, están siendo informadas hacia el hospital y a su vez migraciones de la provincia de Córdoba nos ha pasado el listado de todas aquellas personas que han salido del país en todo lo que va del mes de marzo y finales del mes de febrero. Entonces estamos trabajando en conjunto y diagramando todo lo que es el sistema de salud. A su vez hemos estado trabajando con el comisario desde anoche y en esto de aquellos, en el artículo 8, en el artículo 6, perdón, como nombró el presidente, quienes quedan exceptuados, descumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio y quienes no. Entonces el comisario hoy ha estado trabajando junto a sus oficiales yendo a los negocios que no tenían que estar abiertos y obligándolos a cerrar y notificando a la justicia de quienes han sido. Esto tenemos que tomarlo en serio. Esto no es estar en estado de vacaciones. Esto es una necesidad y urgencia en cuanto a nuestra salud. Entonces tenemos que tomarlo como es. Es la situación muy complicada. Nosotros tenemos que cuidarnos. No nos va a cuidar nadie. Entonces desde ese lugar hacemos la prevención. Desde ese lugar podemos trabajar y de que esto pueda tener y sea lo más leve posible para todos los ciudadanos de nuestra Argentina, de nuestra provincia y por ende de nuestro municipio. Roberto, yo le contaba hoy un poco más temprano en este recorrido que hacemos por las calles de Vicuña Maquena pese a la prohibición de salir a la calle. Bueno, nosotros nos tomamos una dispensa con mi compañero de trabajo. Salimos a ver, pudimos ver, bueno, los comercios que están habilitados para vender que son los comercios que venden alimento y demás. Una gran cantidad de gente fuera que en la cual no se respeta la distancia de un metro y medio o dos metros. Teniendo en cuenta que llegamos un fin de semana prácticamente ¿Quién va a controlar que eso se respete? Queda a cargo del municipio, de la policía, de baromatología o del propio lugar, digamos, del propio comercio, que alguien esté en la puerta y diga, bueno, muchachos, entran tanta cantidad de personas, después respete lo que está en la vereda, dos metros. Es responsabilidad total del comerciante. Esto también tenemos, es total responsabilidad de que lo que tengo, tengo que cuidar a mis empleados, por empezar, y cuidar a la gente también. Entonces, es responsabilidad del comerciante saber qué capacidad tiene para poder cubrir esa distancia de un metro y medio a dos con cada persona que entra a los negocios. Pero a su vez, también estamos trabajando en conjunto con la policía y estamos con la parte de baromatología y con los inspectores viendo la posibilidad. Ayer le informamos a todos los comerciantes de esto, de que también hay que respetar en cuanto a metros cuadrados que tiene, qué cantidad de gente puede entrar. Decirle a la población, decirle a las mamás que no vayan con los chicos en los supermercados, que vaya uno solo, que vaya una de las personas que esté en la casa, que vaya y que haga las compras. Usar la cadetería, que los comerciantes también puedan ofrecer el servicio de cadetería, cosa de poder que una sola persona sea el que circula por la ciudad. Entonces, desde ese lugar vamos a estar previniendo. Es lo que tenemos que hacer. Prevenir y cuidarnos nosotros de que esto no nos llegue a nuestra ciudad. Roberto, por último, ¿cómo está preparado nuestro hospital? Teniendo en cuenta que es un hospital municipal donde concurre muchísima gente, lo hemos hablado en varias oportunidades. Teniendo en cuenta que por ahí es muy poco el apoyo que viene desde la provincia. ¿Cómo está preparado hoy el hospital? Si ustedes han acondicionado algún lugar. Hemos acondicionado una sola, pero desde el hospital de Río Cuarto, como te decía recién, y con la epidemióloga Valeria Alaniz, esto van a ser las derivaciones. Van a ser las derivaciones directamente. No vamos a tener nosotros que internar a nadie, porque la forma de poder llegar y saber rápido si es en este estado gripal un COVID-19, es poder hacer los hisopados donde nosotros no lo tenemos, lo tiene hoy, lo tiene el hospital de Río Cuarto. Entonces, en la situación, para que todos tengan la tranquilidad, una vez que se detecta una situación de un estado gripal de una persona, con fiebre, con dolor muscular, el aislamiento total en la casa, desde ese momento en la comunicación con el hospital y nosotros comunicados con el hospital de Río Cuarto, automáticamente una trabajadora social en el hospital de Río Cuarto empieza a tener comunicación con la persona o con el familiar que esté a cargo, y así se va haciendo el sistema de seguimiento. Este sistema de seguimiento, en conjunto con el hospital y con los médicos del hospital, hasta que la médica de Río Cuarto nos da la orden de derivación hacia el nosocomio, el hospital de Río Cuarto. ¿Hay un listado en el municipio de la gente de Vicuña Maquena que haya regresado del exterior, de Europa, por ejemplo, o de lugares en crisis, que estén en Maquena, ¿se ha detectado caso que no se esté cumpliendo con la cuarentena, Roberto? No tenemos caso que no se esté cumpliendo con la cuarentena, hemos hecho el seguimiento del gobierno de la provincia de Córdoba con el ministro de gobierno Facundo Torres y sus secretarios, ayer nos mandaron todo el listado de todas las personas que han estado en el extranjero a partir del 25 de febrero hasta la fecha y todos los que han salido. Está el listado, nosotros lo llamamos, les comunicamos, y después queda en comunicación directa con una persona del hospital de Río Cuarto. El seguimiento se hace desde el hospital de Río Cuarto, si no hay una situación de estado gripal dentro de los 4 o 5 días, después seguimos nosotros. El seguimiento se está haciendo muy bien desde el hospital de Río Cuarto, con toda la voluntad y todo el equipo de trabajo del hospital hacia todas las poblaciones vecinas del departamento. Roberto, muchísimas gracias, y bueno, como siempre estamos a vuestra disposición, ¿eh? No, muchísimas gracias a vos, Roque, y lo que tenemos que transmitir, y ustedes sobre todo, es esto, tranquilidad, por empezar, que no tengamos que entrar en temas en pánico, si hay una persona, aquella persona que se entra en un estado gripal, informarlo automáticamente al hospital, informarlo a las autoridades, ustedes informar en esto de cuidarnos, en esto de quedarnos en casa, en esto de estar la familia adentro, de contener a nuestros niños, nuestros jóvenes que se queden adentro, que hoy hay mucho para poder hacer desde los espacios que tenemos en nuestras casas, bueno, contener a la familia, contener a la gente que sí o sí haga la cuarentena, que es la forma de que esto no nos invada, de que esto podamos estar libre en muy poco tiempo.